Me voy a echar en reversa, a ver si tú se asustan. De reversa el Fapi. ¡Oh, qué curada! Nunca había visto tan cerca ese escudo. Yo tampoco. Tomás el que está de patua. Es un diferente a los cimarrones, ¿no? Los cimarrones tienen diferentes. Los cimarrones tienen diferentes. Los cimarrones tienen diferentes. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Baboso! ¡Cola de colas! ¡Oh, qué curada! Grab some of the leaves and it's your feet up. ¡Ja, ja, ja! Tienen anacidad de los cimarrones. ¡Oh, todo! 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 ¡No, no! ¡No los asusten! ¡No los asusten! ¡No los asusten! ¡No se van a asustar! ¡Oh, qué curada! ¡Nunca se había visto tan cerca! ¡No los asusten! ¡No los... ¡No los asusten ya! ¡No los asusten! ¡Yas se hacen caver! ¡H�, sa percebe! ¡Nunca se vayan!